Muy buenas tardes, estimados periodistas, a los miembros de nuestras Fuerzas Militares y Policía, a los altos mandos de la Policía, el Ejército, la Armada, la Fuerza de Aero que nos acompañan hoy aquí, a los miembros de la Cúpula, muchas gracias. Especialmente también saludamos y reconocemos al señor Gobernador de Antioquia, al doctor Aníbal Gaviria que nos acompañó en este Consejo Extraordinario de Seguridad y un saludo especial alcalde a usted por el liderazgo, el trabajo que ha venido haciendo y su compromiso con la seguridad. Hoy se ha convocado un Consejo de Seguridad Extraordinario debido a los hechos acaecidos en la madrugada del día de hoy, en donde fueron asesinados cinco trabajadores de una finca aquí en el municipio de Andes. Debido a esta situación se ha convocado un Consejo Extraordinario con el fin de analizar los hechos y tomar decisiones relacionadas con la seguridad. Me permito informarle a la comunidad de Andes, a la comunidad del suroeste antioqueño, a la comunidad colombiana y a todas las autoridades, lo siguiente. En el transcurso del día de hoy, la Policía Nacional en el marco del plan de 100 días contra el microtráfico, mediante la seccional de investigación criminal y en coordinación completa con la Fiscalía General de la Nación, desarrollaron una contundente operación mediante el desarrollo de técnicas especiales de investigación y permitieron la realización de nueve diligencias de registro y allanamiento en los municipios de Andes y Jardín, logrando la captura y flagrancia de ocho personas y dos aprehensiones de integrantes del Clan del Golfo. Entre las personas que fueron capturadas se encuentra el indio, quien se desempeñaba como jefe sicario y coordinador urbano de las plazas de vicio. El zarco, quien se desempeña como sicario. Y Araña, quien se desempeña como coordinador de las plazas de vicio también. Estos individuos hacen parte del proceso investigativo del homicidio colectivo que sucedió en el municipio de Betania. También en este operativo fueron incautados dos granadas de fragmentación, tres armas de fuego, cinco cartuchos calibre 38 milímetros, 150 dosis de marihuana, una motocicleta recuperada. El indio fue el autor material del asesinato de tres personas en la zona rural del municipio de Betania el día 10 de febrero del presente año, mediante la cual se utilizó esta motocicleta como comisión del hecho. En la actualidad el indio y el zarco tienen orden de captura vigente por el homicidio. Es importante señalar también que algunos de los individuos capturados hoy están relacionados y así se están comenzando a desarrollar las investigaciones por parte de la Policía en coordinación con la Fiscalía con los hechos sucedidos en la mañana de hoy en el homicidio colectivo de los Andes. Por lo tanto, esas investigaciones continuarán su desarrollo y esperamos que prontamente se dé el esclarecimiento de este hecho. En segundo término, las conclusiones generales de este Consejo de Seguridad en las cuales se analizó el hecho sucedido en el municipio de Andes y se determinaron acciones para recuperar la tranquilidad y lograr el esclarecimiento de los hechos. Frente a los lamentables hechos violentos ocurridos en el día de hoy en el corregimiento de Tapartó, vereda La Vela del municipio de Los Andes, Antioquia donde perdieron la vida cinco personas con vación de un grupo armado del Clan del Golfo que quede claro que es una subestructura del Clan del Golfo se anuncia una recompensa de hasta 100 millones de pesos a quienes contribuyen con información que permita la judicialización y la captura de estos criminales. Asimismo, se ofrece una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los bandidos alias R, alias Barcelona, alias Sangre y alias El Gato. A partir del día de hoy sale a distribución este volante de los más buscados. Son dos grupos, primero la subestructura del Clan del Golfo que es la que ha venido operando y hay indicios de perpetración de los hechos acaecidos en el día de hoy. Por ellos hay una recompensa de hasta 100 millones de pesos. Ellos son alias Matacusca y Ricardo León Vargas Montoya, alias Roca. Es esta subestructura la que está involucrada con estas acciones de narcotráfico y precisamente las acciones de investigación que se están desarrollando por el hecho del cometido sucedido esta mañana. Pero también en el desarrollo del análisis hay unos actores criminales en el municipio de Andes que también están afectando la tranquilidad de los vecinos, los campesinos, los trabajadores y las fincas de esta región. Para esos actores criminales del municipio de Andes necesitamos que la comunidad nos ayude a identificarlos. Para información sobre ellos se va a dar una recompensa de hasta 100 millones de pesos por alias La Lora, alias Barcelona, alias La Rata, alias La Piraña, alias Yeseta, alias Papacho, alias Cabe, alias Mati, alias El Arriero y alias Nietzsche. A partir de hoy comienza la distribución de este volante en las veredas, en el municipio y en la región del suroeste antioqueño. En segundo término, la Policía Nacional divulgará y difundará este cartel de los más buscados en el casco urbano y en la zona rural para que los ciudadanos puedan cooperar con información para lograr la judicialización y la captura de estos delincuentes. Tercero, la Policía Nacional dispuso al Mayor General Fernando Murillo Orrego, director de la Dirección de Investigación Criminal Interpol y comandante de la Operación Agamenón para liderar las operaciones contra el Clan del Golfo que delinque en el suroeste antioqueño. Cuarto, se dispuso a un equipo especial de investigación criminal integrado por 15 funcionarios de Policía Judicial para dar con la captura y lograr el desmantelamiento de la estructura criminal del Clan del Golfo, quienes serían los principales perpetradores de masacres en la región. Quinto, el Ejército Nacional ordenó la instalación de un puesto de mando en el municipio de Andes bajo la responsabilidad del comandante de la Cuarta Brigada con el objetivo de liderar las operaciones militares y el control de área para mantener la seguridad en la región. Sexto, el Ejército Nacional desplegará un componente motorizado integrado por 36 hombres para realizar patrullajes en las fincas, cafeteras y puestos de control en los corredores de movilidad del municipio de Andes e igualmente enviará un destacamento de gaula militar para mantener una presencia focalizada en sectores de mayor afectación por la extorsión. También se destinará un nuevo pelotón de 36 hombres de policía militar para el batallón Cacique Nutibara. Séptimo, la Policía Nacional dispuso el traslado de un oficial superior en el grado de Teniente Coronel como comandante de las intervenciones policiales en el suroeste antioqueño. Octavo, la Policía Nacional iniciará el plan Finca sin Microtráfico para realizar intervenciones integrales de prevención, inteligencia e investigación criminal. Se implementará un mecanismo de denuncia segura para que la comunidad coopere con información sobre los jíbaros y criminales dedicados al microtráfico que afectan la estabilidad y la tranquilidad del área rural de Andes y en el suroeste antioqueño. Noveno, el Ministerio de Defensa con la Gobernación de Antioquia realizará un seguimiento a las acciones para materializar el proyecto de construcción de la cárcel regional de suroeste antioqueño en coordinación con el Ministerio de Justicia, lo anterior para mitigar el hacinamiento de las estaciones de policía. Décimo, se realizarán las coordinaciones con el Ministerio de Justicia para priorizar el traslado de los establecimientos carcelarios de los delincuentes de mayor peligrosidad que se encuentran recluidos en las instalaciones de policiales. Finalmente, la Policía Nacional revisará las denuncias de presuntas amenazas dirigidas contra algunos personeros municipales. Estas son las conclusiones, la ruta de acción y las decisiones que se tomaron hoy frente a los hechos sucedidos en Andes. Le podemos afirmar a la comunidad que el Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, que el Ministerio de Defensa, que nuestras fuerzas militares y de policía han estado, estarán aquí y no darán tregua a ninguno de estos grupos que ha buscado afectar la vida, la honra, los bienes y la tranquilidad de la comunidad de Andes y el sureste antioqueño.